Vamos a hablar ahora de un producto, una apelación entre vectores que es muy importante, que es el producto escalar o producto punto, que ustedes ya lo vieron en la ecuación del plano, incluso en la ecuación de la recta, y que ahora les vamos a poner un nuevo nombre, producto interno canónico, simplemente para que lo escuchen y algún día más adelante, cuando escuchen el producto interno canónico, lo relacionen con esto. Es exactamente lo mismo. Yo lo voy a plantear acá. Mire, la definición del producto interno canónico de un vector X por un vector Y, producto punto lo anotamos así, es tomar el vector X1, X2 por Y1, Y2, y hacer este cálculo. Primera componente con primera componente, X1 por Y1, más segunda componente con segunda componente, X2 por Y2. Este es el producto entre reales. Esto me da un número que pertenece, digamos, todo esto, digamos, pertenece a los reales, a los escalares, que hay que se llame producto escalar. Pero ahora no me preocupa, me tiene que dar un número. Si es en R3, será primera componente con primera, segunda con segunda y tercera con tercera. Y en Rn, hay que hacer el mismo producto componente a componente e ir sumándolos, y me va a dar siempre un número real. Otra forma de calcular esto, y es lo que por ahora nos va a dar mucha utilidad, es la siguiente. Yo digo que el producto punto es igual a el módulo de un vector por el módulo del otro por el coseno del ángulo que forma. Supongamos que este es alfa, por el coseno de alfa. De acá voy a sacar dos conclusiones. Primero, cada vez que alfa, o sea que los vectores, formen un ángulo de 90 grados, el coseno de 90 vale 0 y esto es 0. Eso que nosotros definiríamos como condición de ortogonalidad, de que estén a 90 grados desde un punto de vista geométrico, en otras dimensiones, es la forma de definir que algo es ortogonal, que un vector es ortogonal a otro. Es decir, que su producto escalar o producto interno es igual a 0. Bueno, la otra conclusión muy muy importante de esto, es que cuando a mí me pidan el ángulo entre dos vectores, necesariamente voy a pensar en esto. Voy a pensar en el producto punto, en esta forma de calcularlo y en esta otra. Relacionando estas dos voy a poder despejar el ángulo alfa. Vamos a hacerlo con un ejemplo. ¿Sí? Primero en el de dos, después me voy a ir para R a secas, y después lo voy a plantear allá. Miren acá entre X, este vector, ¿qué es? Este vector es 4, 3, 4 es X1, 3 es X2, y este otro es 1, 6. ¿Cuál será este ángulo alfa? Bueno, voy a hacer esto. 4, 3, producto escalar por 1, 6, es igual al módulo de este, o sea, la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, o la norma, perdón, módulo norma, es lo mismo, ¿eh? Por la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 6 al cuadrado, por el coseno de alfa. Si despejo de acá el coseno de alfa me queda, voy a hacer esta cuenta, 4 por 1, 4, más 3 por 6, 18, y estos dos los paso dividiendo, me queda la raíz de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, y esto es 16 más 9, 25, por la raíz de 36 más 1, 37. O sea que esto es el coseno de alfa. El ángulo alfa, si tengo mi calculadora a mano, que no la tengo, será el arco coseno de 22 sobre 5, que es la raíz de 25, y dividido la raíz de 37. Si hacen la cuenta, les va a dar el valor exacto de este ángulo. Se lo dejo a ustedes. ¿Qué pasa entre Z y X? Si lo miran bien, con un poquito de ganas, van a ver que, como Z es menos 3, 4, justo estará a 90 grados. Cuando yo haga este mismo planteo, me va a quedar, a ver, Z por X, que es igual a módulo de Z, por módulo de X, por el coseno de beta. Beta será este ángulo, este ángulo beta. Me queda Z, menos 3, 4, por X, 4, 3, igual, módulo de Z, la raíz de 9, más 16, módulo de X, raíz de 16, más 9, por coseno de beta. Menos 3 por 4, menos 12, menos 12, más 4 por 3, más 12, igual a esto. Acá me queda 0, igual a raíz de 25, es 5 por 5, por el coseno de beta. Si 5 por 5, por el coseno de beta, me da 0, la única posibilidad, es que beta valga, básicamente, 90 grados. ¿Sí? Que sea, se toma siempre el ángulo más chico. Podrían haber sido, 270 también. Pero, ahí veo que son ortogonales. ¿Está? Bueno. ¿Cómo lo plantearía acá? Exactamente de la misma manera. Yo diría que, x por y, los vectores, producto escalar, es igual a, módulo de x, por módulo de y, por el coseno del ángulo, que ellos forman. No me importa, en qué plano está, estos dos vectores, definen un plano, bueno, obviamente, el ángulo se mide, en ese plano. ¿Sí? Lo puedo despejar exactamente, de la misma manera que acá. Vamos a hacer un ejemplo más. Pero acá, en R. ¿Qué pasa, si yo hago, y por x? ¿Será esto igual al módulo de y, por el módulo de x, por el coseno, del ángulo? Bueno, fíjense que, de 0 a 3, tengo x, de 0 a menos 2, tengo y. El ángulo que forman, es este. Esto es mi alfa, igual a, 180 grados. Veremos si esta fórmula, nos da eso. ¿Y qué es? Menos 2. Una sola componente, por x, que es, 3. Igual. Valor absoluto, o norma de y, 2, norma de x, 3, coseno de ángulo. Menos 2 por 3, menos 6, es igual a, 2 por 3, 6, coseno de ángulo. Quiere decir que, menos 6 sobre 6, es el coseno de ángulo. Menos 1 es el coseno de ángulo. El único ángulo, cuyo coseno es menos 1, es precisamente, 180 grados. Coincidió con esto. Nos vamos a despedir acá de los grados, porque, de ahora en más, vamos a tener que hablar en radianes. Esto sería, pi radianes, esto, pi sobre 2, etc. Hay que acostumbrarse a esa forma de expresar los ángulos. Bueno, esto es la relevancia del producto interno. Una sola aclaración más, del producto escalar, punto o interno. Yo puedo decir que, la norma de un vector, al cuadrado es, el vector producto interno, consigo mismo. Aunque, les suene un poquito extraño, esto, esto es la definición de norma. Acá dice que es la distancia entre una punta y la otra del vector, pero más adelante, cuando avancen, van a ver que esta es precisamente, la definición de norma. O una de las definiciones, perdón, de norma. De una de las normas. Hasta el próximo video.